día a día alimentándonos de la palabra del señor en la voz de monseñor enrique días fortalezcamos nuestra fe seamos testigos de jesús vivo y resucitado 5 de octubre mi saludo cariñoso y alegre para todos ustedes que el señor los siga bendiciendo y que este día sea un día lleno de su presencia escuchemos el evangelio según san lucas capítulo 10 versículos del 17 al 24 en aquel tiempo los 72 discípulos regresaron llenos de alegría y le dijeron a jesús señor hasta los demonios se nos someten en tu nombre él les contestó vi a satanás caer del cielo como el rayo a ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo y nada les podrá hacer daño pero no se alegren de que los demonios se le sometan alegrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo en aquella misma hora jesús se llenó de júbilo en el espíritu santo y exclamó yo te alabo padre señor del cielo y de la tierra porque has escondido estas cosas a los sabios y a los entendidos y las ha revelado a la gente sencilla gracias padre porque así te ha parecido bien todo me lo ha entregado mi padre y nadie conoce quién es el hijo sino el padre ni quién es el padre sino el hijo y aquel a quien el hijo se lo quiera revelar volviéndose a sus discípulos les dijo aparte dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven porque yo les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron palabra del señor quisiera este día retomar por una parte las palabras de aliento del profeta baruc de la primera lectura y por otra la alegría de quienes han luchado con los demonios y los han vencido que nos presenta el evangelio de san lucas el mensaje gozoso de la salvación es el tema con el que concluye el libro de baruc jerusalén personificada en una mujer dirige a sus hijos exiliados en babilonia palabras de consolación y de esperanza en contraste con la dura vida de la esclavitud por otra parte también se escuchan las expresiones de alegría de los discípulos al constatar su triunfo sobre el mal y los demonios en nombre de jesús han combatido y derrotado el mal que se apodera de la existencia de la humanidad así en las dos lecturas tenemos un mensaje de esperanza para los pequeños y olvidados y así hoy también para nosotros llega este mensaje que debe animar nuestros corazones en los momentos en que sentimos el dolor y la angustia de vernos como impotentes ante el mal la dura misión del discípulo de jesús es la lucha diaria contra toda la cultura de la muerte prácticas injustas ideologías esclavizantes falsos valores que destruyen la persona no es cuestión de exorcismos a cada día es el enfrentarse al demonio de la ambición y de la injusticia del placer y del poder que atacan desde fuera y desde dentro a todo hombre y a toda la humanidad es la lucha del hombre en toda la historia de la salvación por alcanzar la plenitud de vida para todos los hermanos hoy encontramos motivos de fortalecimiento en nuestro diario caminar cristo está con nosotros en su acción de gracias al padre nos abre el camino para poder alcanzar el triunfo gracias padre porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y las has revelado a la gente sencilla esta pequeñez esta impotencia es la fortaleza que nos ofrece jesús estamos en sus manos y es obra del señor también hoy nosotros podemos ver caer a satanás pero necesitamos reconocer que es jesús quien da el triunfo que es jesús el señor quien lucha con nosotros que nosotros somos débiles pero en él encontramos nuestra fuerza